Bueno, hoy vamos a grabar aquí cosas de ciencias, un profe como yo de letras, para que veáis qué pedazo de trabajo se hace la gente del güero. Fijaos qué detalle tienen nuestros alumnos de cuarto de la ESO, que parece esto aquí metido uno en un laboratorio de Janssen, investigando las nuevas vacunas. Fijaos qué pedazo de trabajo. Bueno, aquí este es un antiguo profesor del instituto, que está intentando jubilarse y no le dejan todavía. Vale, y aquí vamos a ver, a ver, a ver, bichos, 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 unos mejor hechos que otros, vamos a dejarlo así, ta, 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 ta. Estos eran de primero de la ESO, ¿no? Estos son de primero de la ESO, aquí algún alumno mío. Pedruscos, de los que le gustan a Carolina, que no la voy a sacar porque no quiere salir. Cómo le gustan las piedras a Carolina. Y más, 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 más trabajos. Y lo que salimos así. Bueno, me voy a ir aquí con el profesor a punto de jubilar y ya me despido. Pues nada, chicos, que esto es el Güero Vallejo. Apuntaos al Güero Vallejo, el mejor instituto de Guadalajara. No hay otro igual. Y los mejores profesores de Guadalajara y alumnos, alumnas, alumnes y lo mejor de todo. Próximo vídeo. Y los mejores profesores de Divinciano. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!